Una vez yo quise ser sencillo y natural Pero en confusión la vida me llevó a ser un poco el mal Te encontré y vi en ti, al fin mi despertar Encontré mi paz y nunca más volví mi sangre a envenenar Ahora todo mi mundo cambió y he aprendido a caminar De tu mano que jamás me vuelvo a separar Me vuelvo a separar Amame y nunca me dejes caer Amame hasta el amanecer Amame, mis ojos ven gracias a ti Amame y ahora soy feliz Amame y nunca me dejes caer Amame hasta el amanecer Amame y mis ojos ven gracias a ti Amame y ahora soy feliz Amame y nunca me dejes caer Amame hasta el amanecer Amame y nunca me dejes caer Amame y nunca me dejes caer Amame y nunca me dejes caer